¡Sí! ¡Nos vemos ahí! ¿Qué era esto? ¿No podemos hacer nada? Dispersense, hay que vengarnos. ¡Aún no has visto nada! ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! Voy a ver el caído. Buena idea. Déjenlo, tenemos que cuidar de nosotros. ¿Qué fue esto? ¡No vas a huir de mí! ¡No vas a huir de mí! ¡Calla! ¡No estoy pensando! ¡De esa es por acusarme! No podemos hacer nada por él. Dispersense, hay que vengarnos. ¡Y empiecen a poner dinero! ¡Eh, blandito! Debería ir a ver cómo está. ¿Dónde? ¿Sobre el restaurante? Sí, nos vemos ahí. ¡Qué rayos! ¡Kan-pa-o-daro! 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 ¡Kan-pane! ¡Localízame al objetivo ya! ¡Kan-pa-daro! ¡Kan-pa-daro! Voy a minar el área. ¡Suelto la carga! ¿Se sintió bien? ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, crimona! ¡Sí! ¡Gracias por ser tonto! Voy a realizar a este hombre. ¡Puedes oírme! ¡Eso va por ti, señor G! ¡Creo que algo se puede llamar! ¿Qué? ¿Qué pasó? Voy a minar el área. ¡Suelto la carga! ¡Suelto la carga! ¡Suelto la carga! ¡Tiene que despertar! ¡Creo que lo atacaron desde la rejilla de ahí! ¡Harleen, solo quería... ¡Harleen no quiere hablar en este momento con Harleen! ¡Muchas gracias! ¡Está bajo sus pies! ¡Destruyan las rejillas y coloquen minas! ¡Que no puede esconderse! ¡Ve algo moverse bajo el suelo! ¡Puede que fuera una rata o algo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aparten, termina, crimona! ¡Mira, crimona! ¡Vaya! ¡Te va a doler cuando despiertes! ¡Se pondrá bien! ¡Pobre! ¡¿Qué era eso?! ¡No! ¡Ay, no es tu día! ¡Plantito! ¡Aparten, termina, crimona! ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! ¡Lanzando cárgate, termobarica! ¡Voy a cumpliré al caído! ¡Tres, dos, uno! ¡Miraré en la rejilla! ¡Ya estoy en la rejilla! ¡Ya! 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 ¡Idiós! ¡Puedes oírme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Voy a eliminar el área! ¡Oh! ¡Minas limonas! No hay niños de lucha, alguien lo debió sigilosamente. ¿Qué de acuerdo? Si no pudiera respirar. ¡De pie, aquí estamos expuestos! Formen grupos de dos, cubren los puntos ciegos y coloquen minas. A ver si así puede sorprendernos. ¡Basta, Harleen! ¡Basta! ¡Una barca! ¡Apoyen el pizarro! ¡Cómate! ¡Yo te cobro! ¡Vamos, compañero, comienza! ¡Ah! ¡Barfadea en azul! ¡No explotó! ¡Bien! ¡Apártense, mina! ¡Activo un granado! ¡No! ¡No explotó eso más! ¡Bienés! ¡Bum! ¡Detengo! ¡Protéganme! ¡No le animan a alguien! ¡Hare guardia! ¡¿Quién le tienes vuelta?! ¡Allá abajo se mueve algo! ¡Ay, no hay nada! ¡Vené la rejilla! ¡Harlene! ¡No te... ¡Hey, Charlene! ¡Si necesitara tu ayuda, te la habría pedido! ¡Quédate en tu caja y cállate! ¡Cállate que estuviera violando la ley! ¡Fornen grupos de dos! ¡Cubren los puntos ciegos y coloquen minas! ¡Suelto la carga! 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 ¡Lanzando carga termobárica! ¡Y algo moverse bajo el suelo! ¡Suelto la carga! ¡No hay dignos de lucha! ¡Tres, dos, uno! ¡Algo me estaba ahorcando! ¡Estás bien, vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡Mina activada! ¡Fornen grupos de dos! ¡Cubran los puntos ciegos y coloquen minas! ¡A ver si así puede sorprendernos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Hay algo por ahí! ¡Aparte de minas y dos! ¡No es nada! ¡Mierda bien! ¡Aquí estamos expuestos! ¡Está bajo sus pies! ¡Destruyan las rejillas y coloquen minas! ¡Que no puede esconderse! ¡Lanzando a Kru puede que fuera una raza, vale! ¡Uy! ¡Aquí tenemos a uno vivo! ¡Vení en la rejilla! ¡El objetivo se mueve! ¡Vengan aquí! ¡Así me gusta! Voy a minar el área Voy a minar el área ¿Dónde? Estoy en la rejilla Estoy contigo ¡Vike! ¡Deja de interrumpir mis pensamientos! ¡Dios! 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 Gracias.